¡Suscríbete al canal! Buenos días, Gregorio. Muchas gracias por la invitación. Hablar del programa Alimenta la Solidaridad, ya tienen dos años con el programa. ¿Cuántas personas han atendido? ¿Cómo se ha expandido el programa desde sus inicios? Mira, en primer lugar quiero solidarizarme con todos aquellos que nos están viendo que estaban despiertos hace dos o tres horas por la terrible crisis que tenemos en temas de transporte y hacen colas para llegar a su puesto de trabajo o llegar a las escuelas. Con respecto a Alimenta la Solidaridad, nosotros estamos atendiendo en una red de solidaridad a nivel nacional, ya en ocho estados, a cuatro mil niños todos los días que almuerzan gracias al trabajo voluntario de cientos de madres y donaciones de miles de personas que han creído en esta visión de solidaridad y de corresponsabilidad. Para nosotros en Alimenta la Solidaridad se trata de crear una iniciativa donde podamos romper esos mecanismos de dominación, podamos romper esos mecanismos de dependencia y podamos apostar por crear capacidades en las comunidades donde más se necesita. Niños que no están alimentándose bien en todo nuestro país, sabemos las magnitudes de la crisis y desde nuestro punto de vista no hay nada más injusto que un niño que no come. Porque un niño que no come es un niño que no va a poder desarrollar toda su capacidad física, toda su capacidad intelectual y no va a poder ser la mejor versión de sí mismo. Es por eso que ante esta emergencia, ante esta urgencia, tenemos que exigir los cambios pero también tenemos que actuar y organizarnos alrededor de la solidaridad. ¿Cómo comenzó el programa? ¿A partir de qué nace? Alimenta la Solidaridad nace luego una experiencia que tuve en el año 2016. Mientras hacíamos un cine de calle en una comunidad de La Pastora, se me acercó una niña pequeña de solo seis años a decirme dame algo de comer que tengo mucha hambre. Y eso para mí fue un episodio muy conmovedor. Pocos meses antes había sido tío por primera vez. Imaginarme a mi sobrino en esa situación fue algo que me estremeció y decidí en conjunto con el equipo plantear un programa que inicialmente iba a durar solo ocho semanas en una comunidad en la parte alta de La Vega, pero que fue multiplicándose porque cada vez más comunidades se nos acercaban pidiendo el apoyo, pero también cada vez más personas dando una pequeña donación, dando un apoyo y hemos logrado expandirlo a 14 comunidades del oeste de Caracas, en Carapitas, en la carretera vieja Caracas-La Guaira, en la Cota 905 y en 40 comunidades a nivel nacional donde se ha contagiado este sentimiento de que algo tenemos que hacer, que tenemos que organizarnos y que tenemos que ser parte de la solución. También hemos apostado por el empoderamiento económico. Hemos dado a través de nuestra nueva iniciativa llamada Sustento la oportunidad a las mujeres de las comunidades de formarse con los mejores chefs del país, chefs de la talla de Francisco Venante de la Casa Bistró, por ejemplo, o Andrea Mivelli de El Escondite, donde estas mujeres reciben la formación y luego estamos vendiendo almuerzos que generan los recursos para poder financiar el programa. Es decir, con la compra de un almuerzo de Sustento, como se llama nuestra iniciativa, comen tres personas. Come el que lo compra, come un niño cuyo almuerzo está siendo financiado por esa venta, pero come también la madre que empieza a percibir un ingreso. Imagínate, Gregorio, lo que significa para una mujer de la carretera vieja Caracas-La Guaira que hace unos pocos meses estaba en una situación desesperada, desempleada, con su hijo comiendo muy mal y sin tener la esperanza de poder formarse para conseguir un trabajo y el formar parte de esta red le ha brindado oportunidades en esas tres dimensiones. Y esa es la visión del país que nosotros tenemos, un país donde la gente pueda salir adelante a través de la solidaridad, pero también a través de la formación para el trabajo, ser independiente y ganarse las cosas por sus propios medios. Nosotros creemos que en un momento tan crítico como el que está viviendo Venezuela, es necesaria la articulación para poder apostar por la solidaridad, pero también para exigir los cambios, para protestar siempre de forma no violenta y poder conseguir que Venezuela salga de la terrible crisis en la que estamos viviendo. Cuando habla de las donaciones, ¿se refiere a personas naturales o a instituciones también que hacen el aporte? Mira, nosotros tenemos distintos mecanismos. Hemos recibido sobre todo donaciones particulares. Yo he vivido experiencias muy conmovedoras. Por ejemplo, salía de una entrevista de radio el otro día y me dicen, mira, hay una llamada de un señor que no logró conectarse para hacer la llamada al aire. Y cuando lo atienden un señor de Barquisimeto que me decía que vive de una pensión, pero que él quería dar una pequeña donación para alimentar la solidaridad. Y eso es realmente conmovedor, pero esa es la esencia de los venezolanos. Nosotros somos personas solidarias, somos personas empáticas, que nos preocupa al otro, que queremos servir al otro y que en el marco de tanta dificultad encontramos en este tipo de iniciativas un propósito, un sentido de seguir viviendo y seguir luchando para transformar nuestra realidad. ¿Cuál es el proceso para ingresar a esta red de comedoras? Mira, para poder formar parte de Alimenta la Solidaridad, primero tienen que seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en arroba, alimenta la solidaridad, arroba Roberto Patino en el Twitter y Roberto Patino en el Instagram. Y desde ahí nos pueden escribir y pueden formar parte como voluntarios, pueden hacer alguna donación, podemos inclusive explorar la oportunidad de seguir creciendo en otros sectores de Venezuela. Para nosotros lo más importante es encontrar ese compromiso. Siempre insistimos en que no hay discriminación política. Nosotros no le pedimos a nadie que se pinte de un color, que tenga la camisa de un partido político para poder recibir un beneficio. Lo que sí pedimos es que haya compromiso y apertura, disposición a dialogar y a debatir los graves problemas que estamos viviendo en Venezuela. Y un respeto en el entendimiento de cada uno de nosotros tiene su pensamiento, pero que eso no implica que tenemos que vivir enfrentados sobre todo a nivel comunitario. Que a nivel comunitario podemos articular esfuerzos, podemos trabajar en conjunto para buscar soluciones y que podemos también exigir que el gobierno asuma su responsabilidad porque tenemos que entender que la grave crisis económica que estamos viviendo, que la grave crisis humanitaria que tiene nuestro país, tiene un responsable y el responsable es el gobierno, que ha tomado malas decisiones y que no ha permitido que en Venezuela podamos prosperar. Hablaba de que inició en La Vega, de que inició en La Pastora con una experiencia personal. ¿El eje principal de acción del programa se mantiene en el oeste de Caracas? No, mira, ya nos hemos ido expandiendo, se ha ido multiplicando este sentido de solidaridad. Personas que nos contactan de distintos estados de Venezuela, como es el caso del Estado Lara, el Estado Anzuategui, el Estado Aragua, y nos dicen, mira, queremos formar parte de esta red. Y nosotros lo que tenemos para ofrecerles es el conocimiento, lo que tenemos para ofrecerles es el entrenamiento para que ellos luego puedan conseguir a nivel local los apoyos que necesitan para llevar adelante este gran esfuerzo y este gran sueño de solidaridad y de corresponsabilidad. Lo que siempre insistimos es mantener estos principios, mantener el principio de la colaboración, de la no discriminación, pero sobre todo de la creación de capacidades. Para mí no se trata de la redención del que quiere ayudar, se trata de la liberación del que está en una situación de necesidad y por eso tenemos que apostar por construir capacidades, tenemos que apostar por un país y porque nosotros podamos generar bienestar entre todos, porque podamos ser venezolanos productivos y entendemos que eso pasa por la conexión y por la organización de todos, pero también pasa porque el sistema y el modelo de país no los permita. Cuando hay reconocimiento a su labor, a este programa, y pongo un ejemplo particular, el premio que recibieron de Fede Cámaras de Emprendedores del Año, ¿qué representa? Mira, para nosotros representa, lo recibimos con mucha humildad, lo recibimos con mucho agradecimiento que nos hayan nombrado Emprendedor del Año por esta iniciativa que ya tiene dos años, Alimenta la Solidaridad, ha servido más de 250 mil platos de comida en todo el país y ha sido gracias a ese apoyo que hemos recibido de tantas personas, de tanta gente que se suma a esta visión de solidaridad, que han creído en nosotros y es un reconocimiento, no lo asumo desde un punto de vista personal, es un reconocimiento a todas esas mujeres, a todos esos voluntarios, a todas esas personas de nuestro equipo de trabajo que hacen posible que esos platos de comida estén ahí y que puedan generar para estos chamos una esperanza de poder crecer fuerte, de poder crecer sano y que juntos podamos sacar a Venezuela adelante. Muchísimas gracias por comenzar el día con nosotros. Nos acompañó Roberto Patiño, cofundador del Movimiento Mi Convive y miembro del Partido Primero Justicia en Entrevista al Amanecer. Amigos, gracias por comenzar el día con nosotros en Minutos Nada Más. Primer contacto y a las 6 y 30 de la mañana la emisión matutina de Noticiero Benevisión. Feliz día para todos. Gracias por ver el video.